Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo Nerdy Wednesday. Yo soy Luis Miguel Núñez y vamos a hablar de una de las cosas más cotidianas a las que nos hemos enfrentado. Comprar alimentos y comprar productos para el hogar. ¿Cómo lo hacemos usualmente en nuestra época? En un supermercado. Pero la verdad es que estos establecimientos ya tienen más de 100 años de historia, pero fueron inventados en 1916 en Arkansas, en los Estados Unidos. Esto es algo netamente norteamericano. Resulta que antes las personas para comprar debían ir a una tienda que tenía un gran mostrador. ¿Y qué sucedía en esa tienda? Pues el vendedor atendía a un cliente a la vez y el cliente le pedía un refresco, un enlatado, un producto. Y ese vendedor tenía que ir un lugar a un lugar buscando cada uno de los productos, sacando la cuenta, cobrando, embolsando para entregarle eso al cliente. ¿Y qué pasaba? Se perdía mucho espacio, el espacio que estaba del mostrador hacia el frente de la tienda y los clientes que aún no eran atendidos tenían que esperar mucho tiempo. Y este señor llamado Clarence Saunders inventó un método por el cual las personas ingresaban a los negocios por un extremo y al seguir un plano creado y diseñado para que recorriera todos los pasillos de la tienda, al final de esos pasillos estaba una caja registradora. Ese es el arranque de los supermercados. El primero se llamó Piggly Weekly, lo que quiere decir cerdito enrulado, por así traducirlo de alguna manera. Pero eso ocurrió en 1916. Ahora, ¿cuál es el gran símbolo de los supermercados? El símbolo de los supermercados es el carrito. Ese fue creado en 1937, es decir, la gente pasó más de 21 años yendo al supermercado con bolsas de supermercado. De hecho, las bolsas de supermercado y el ponerle precio a cada uno de los productos también fue un invento del señor Clarence Saunders. Antes era el vendedor el que se sabía de memoria el precio de los productos. Resulta que hubo un propietario de supermercados que en 1937 estaba desesperado. ¿Por qué? Porque las personas compraban poco. Y él estaba buscando la manera de que las personas que iban a su supermercado, que ya se había puesto de moda, compraran más productos. ¿Qué hizo? Tomó dos sillas plegables, como la que muchas veces se ven en alguna de las fiestas todavía, y esas sillas plegables sobre el asiento le colocó cestas de supermercado juntas. Y en donde van las patas de la silla le puso las ruedas de una carrucha. Por lo tanto, las personas podían ir rodando esas dos sillas plegables que estaban juntas, ir metiendo productos mientras recorrían todos los casillos de ese supermercado. Ese señor se llamaba Silvan Goldman y ese invento es de 1937. Vino la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, otra persona, otro hombre, cuyo nombre era Orla Watson, fue el que se encargó de colocarle a esos carritos de supermercado las puertas batientes que permiten que uno entre dentro del otro y se puedan guardar y se puedan almacenar mientras las personas hacen su recorrido, algunas con carrito u otras sin carrito. Es toda una historia de necesidad porque Clarence Saunders en principios trabajó en una frutería y él era una de estas personas que se tenía que encargar de atender a un cliente a la vez y se dio cuenta que había una necesidad de que las personas tuvieran su propio sistema o la propia capacidad de decidir cuáles eran los productos que querían. Otro dato acerca de esta persona, Clarence Saunders, fue tan visionario que fue el primero en inaugurar una tienda totalmente automatizada. Los empleados, en lugar de encargarse de atender a las personas, solamente se encargaban de llenar las máquinas con productos, mientras que el cliente solamente abría las máquinas, tomaba el producto y ya estaba cancelado de forma electrónica. Fue un gran visionario dentro del mundo del mercadeo. Y aún hoy, en el siglo XXI, el recorrido que se hace en los supermercados, el lugar en el que se encuentran los productos, los que tienen más azúcar están cerca de las cajas y más abajo, que es a la altura donde estaría un niño, y los que son más necesarios para los adultos están a la altura de nuestra vista. Todo eso tiene su principio en 1916 con el señor Clarence Saunders. Así que esta fue la historia de los supermercados y como siempre te invitamos a que con esta etiqueta, Nerdy Wednesday, revises tanto YouTube como el portal de Mundo UR y también lo que puedes conseguir en Twitter y en TikTok. Yo soy Luis Miguel Núñez y como cada miércoles estaremos revelando alguna historia.